Los azules de acá vengan a los azules Ahí están los azules Ahora sí chicos, ¿cuál es el otro equipo que estaba? Ellos Ok Pues vamos, los ganadores Hacemos a un lado y se quedan los otros tipos ¿Tienen ustedes? Sí Ok ¿Van a jugar otra vez? Listo Vamos a otro equipo El otro equipo es cinco El otro equipo es cinco Vamos, los más, los que quieran Venga Ok Venga, Eddy Vamos a jugar Aquí está la gananza ¿Listos? Gananza delante de ellos Patereza de Calcuta Venga la partícula Perfecto Vayan hacia atrás Va largo Va largo Vamos, hacia atrás Trabajo en equipo Ok Voy Traigo pelota La echo Y hago así Si no hacen así Recuerden arrepentido Que es trabajo en equipo Recuerden Los principales del equipo Vamos Vamos Uno Dos Tres Vamos Vamos Azules Verdes Rosados Echa gananza Toca la mano Toca Vamos Eso Vamos Rosados Rosados Vamos Una Vamos Rosados Rosados Azules Tres Todos Verdes Vamos Rosados Con la cuarta 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 Echa la parte Para azul Le va El pajaro Con la Rosados Vale Verde Ya Pantaron 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 Rosados Va ganando Por una Azul Lente Pantaron Se equivocó Le echo No te ganas Por tener la mano Por tener la mano Por tener la mano Vale Vamos Adelante Vamos Vamos Por tres Vamos Azul Venga Muy bien Azules Y séptimo Tocan a vos Los bajos Pantaron Azul Vamos Azules Ahora sí Y Rosados Falta uno Rosados Falta uno Vamos Rosados 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 Azul Y Ganan Los rosados Le alzan Un fuerte Aplauso Ahora sí Vamos Otra vez Ahora sí Vamos Con Dos Ganadores A no De malha Vamos Dar Un Tope Ok No No Tu Se Gan Ganado ¿Dónde Está? Uno Ahí De otro Grupo Bien Ok Vayan Ustedes Para que le den Un copy Ahí Está Ok Los grupos Ganadores Todavía Mola ¿Quién Ganaron Antes? Ahí Está Eso Ahora sí Venga Venga El otro Es Ganador Aquí Todos Se llamaron Los Pompis Está Bien Pres Después Bien Eso Gracias Aquí no hay partidores, todos juntos se llevan un poco, pero vamos a competir los dos equipos que ganaron antes para ver el trabajo de equipo ahora sí, ¿verdad? Ok, hay de dos colores, ¿qué importa? Ustedes van con los rosados y amarillos aquí, si echan una bolita allá, pierden un punto. Igual, ustedes van con los rosados, ¿ok? ¿Cómo van a hacer? Van, corren y cuando echan, el otro está listo y hace así, ¡pa! y corre, ¿ok? No se va a echar y hace así, ¿ok? Ok, los popis se lo dan a sus papás para que no se caigan, sus popis a sus papás porque están jugando. Las manos libres, los pies también. Ah, ok. Los que corren con vestido, con mucho cuidado. Ok, ¿quiénes ganaron antes? Fueron ellas, ¿y quiénes más? Ellas. Ok, todos van a pasar a ellas dos al desempate. ¿Quiénes ganaron para qué? ¿Más es? ¿Listos? ¿Tiene equipo? Recuerden que aquí es trabajo en equipo, es lo más importante. Toca la mano y sale. Uno. Sol. Igual, si hay más o menos. Ok. Los equipos de las danzas. Ahí están los valles típicos. ¡Listos! Uno. Dos. Y tres. Echan con la mano. Compleado. Toca la mano. Al equipo, al equipo. Manean patados. Dos. Dos. Y tres. Y tres. Al equipo. Toca la mano. Dos. Al equipo. Manean patados. Cinco. Toca la mano. Seis. y eso me va a ser ganando va a ser 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 eso trabajo en mi equipo toca mano echa bola y quedan tres toca mano toca mano vale hijo va a ser va a ser una y va a ser y va a ser y va a ser y se ha salido no vale no vale tienen que dejar a la una una tiene que ir para la una otra otra una y sale corriendo otra vez falta un y ya 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 excelente chicos de nuevo fuerte aplauso a los dos equipos los dos son ganadores